Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Iplix de Mónaco 2022-2023 Fórmula E. Bueno, como sabemos, ayer, sábado 6 de mayo, se ha disputado la carrera número 9 de la actual temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos, el primer lugar fue para Nick Cassidy, del equipo Mission Racing, Mitch Evans, del equipo Jaguar TCS Racing, también neozelandés, fue segundo. El tercer lugar fue para Jake Tennis, que además obtuvo la vuelta rápida, del equipo Avalanche Atleti, Porsche y bueno. Sacha Fenestras, del equipo Nissan Fórmula E. Fórmula E. Fue cuarto, el que partió segundo precisamente el franco argentino, y bueno. Jake Hughes, del equipo Neo McLaren Fórmula E. Fórmula E. Fue quinto y además obtuvo la pole position, y bueno. Dan Taitum, del equipo Neo 333 Racing, fue sexto. Séptimo, Janeric Fernier, del equipo de Sepenske. Octavo, Sebastián Boemi, del equipo Ambición Racing. Noveno, Stoffel Bandón, del equipo de Sepenske. Décimo, Pascal Berlain, del equipo Tahoyer, Porsche Fórmula E. Y bueno. Décimo primero, Eduardo Mortara, del equipo Maserati, MCG Racing. Décimo primero, Lucas Di Grassi, del equipo Mahindra Racing. Robin Flings, del equipo Av Cupra, Fórmula E. Fue décimo tercero. Sergio Sete Cámaras, del equipo Neo 333 Racing. Fue décimo cuarto. Décimo quinto, Antonio Félix Tacosta, del equipo Tahoyer Porsche Fórmula E. Décimo sexto, Sanberg, del equipo Jaguar TCS Racing. René Ranz, del equipo Neo McLaren Fórmula E. Fue décimo séptimo. Norman Nato, del equipo Nissan Fórmula E. Fue décimo octavo. Y bueno, los que abandonaron definitivamente fueron Oliver Rowland, del equipo Mahindra Racing. Maximilian Gunter, del equipo Maserati MSG Racing. Nico Müller, del equipo Av Cupra Fórmula E Team. Y entre el otro del equipo Avalanche Andretti Porsche, también abandonó. Y bueno, y todo eso han sido los resultados de este IPRIX de Mónaco 2023 de la Fórmula E. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.